Estamos trabajando, bueno, ya terminamos de armar el borrador de protocolos trabajando junto con la municipalidad. El borrador ya está listo, ya está en la etapa de revisión en salud y en seguridad de la municipalidad de la costa y después de esa instancia pasa a provincia. Una cosa que se logró muy buena es que todos los balnearios de la costa bonaerense vamos a regirnos con el mismo protocolo. Entonces está bueno que, porque si no por ahí hay localidades que tienen todo abierto, otras que tienen todo cerrado, entonces ahí va a haber una igualdad que está bueno haber logrado eso. Y estamos esperando, estamos con mucha incertidumbre, como todos los rubros, imagino. Bueno, pero se entiende que el servicio de playa, tal cual lo conocíamos, tendrá algunas restricciones. No va a ser, tal cual lo conocíamos no va a ser. Y en el borrador va a haber menos servicios este año. Los servicios que pueden producir contagios no van a estar. Por ejemplo, el servicio de vestuarios de duchas cerradas, de duchas en espacios cerrados, duchas frías o calientes en espacios cerrados, también está prohibido por los protocolos deportivos. Entonces ese servicio no lo vamos a poder dar. Sí las duchas de agua fría para sacarse la sal del mar afuera. Y otro servicio que seguramente no se va a brindar es el servicio de recreación, porque aglutina a muchos chicos, y también son los dos servicios que realmente los bañarios más vendemos, pero son dos servicios que no se van a poder prestar por este motivo. ¿Hay requisitos para la gastronomía y fundamentalmente para el sector de patio? Sí, en la gastronomía de playa nos vamos a manejar con el protocolo gastronómico de toda la provincia, con el aislamiento de las mesas en el interior y en el exterior, con un límite de personas por mesa, es el mismo protocolo que, bueno, no sé, cuando van a un bar ya lo conocen, tienes que dejar tus datos en el horario que estás, vamos a tener el mismo protocolo. Y después en el bañario, también los espacios de circulación común, tenés que estar con barbijo, aunque estés a raíz de libre, sí en los espacios de carpas, podés estar sin el barbijo, pero ya para ir al vestuario tenés que circular con barbijo. O si vas a la confitería, también entras con barbijo, te sacás el barbijo en la mesa, pero para circular tenés que estar con barbijo. ¿Qué pasa con la actividad social en los bañarios, sobre todo en los de aquí, que son muy tradicionales y que tienen familias de muchos años, hay un sector de parrillas, habitualmente, y además, digo, suelen haber, por supuesto, encuentros de familia que a veces se juntan, ¿no? Con las mateadas y demás. Bueno, ¿qué va a pasar con las visitas? Si es que, si se ocurren, porque digo, puede que tengas a alguien que te gire todo el verano, pero que vayan cambiando las personas que ocupen la carpa. Bueno, la gente cuando ingresa al bañario, cuando alquila la carpa, tiene que firmar una declaración jurada, donde figuran qué personas van a estar ocupando la carpa, con los DNI, con todos los datos de las personas que van a ocupar la carpa. En los protocolos de otros lugares pusieron un máximo de seis personas, acá todavía está el borrador, todavía no sabemos cómo va a quedar concreto el protocolo, ¿no? Yo estoy hablando del borrador que se armó, después, capaz, haya algún cambio o no. Y sí, bueno, si cambian las personas que van a estar en la carpa, se firmará otra declaración jurada. Los dos que salen y los dos que entran. Tenemos que saber quiénes están en las carpas. Y en las carpas se tiene que cumplir el aislamiento también. Bueno, y los que tengan parrillas, ¿podrán las familias usar esa área? Sí, las pueden usar si arman un protocolo especial. La parrilla la puede usar el grupo familiar, seguramente, también firmando declaraciones juradas, como si estuvieses en un bar, en gastronomía. Hay muchos llamados, muchos llamados. Y bueno, los balnearios también, como tenemos clientes de muchos años, de repente las carpas ya están reservadas, sin reserva monetaria, digamos. Pero ya están los balnearios, como en todos estos años, en realidad.